¿Qué tal a todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de y habaneras. Hoy otra vez con mis ejercicios preferidos para intentar tener las sensaciones de las alineaciones de las articulaciones en la bajada, en el momento de impacto sobre todo. Hoy se trata de utilizar el driver. Tenemos el driver, lo situamos en el centro del pecho, aquí en la cremallera, lo aguanta aquí, lo aguanta aquí. Luego, en la subida, después obviamente me coloco ante la bola. Este ejercicio es para que alumno en el momento de impacto tenga suficiente ángulo en los hombros. Un poco lo que habíamos comentado con el otro día que colgué el otro día utilizando el palo para sentirlo. Es otra manera de conseguir lo mismo. Entonces, tengo la cabeza del palo aguantada en el centro del pecho. Me separo, me alineo con la bola. Subo, hago la subida. ¿Vale? Y ves los hombros y se ve un poco con el ángulo del palo. Los hombros tienen en un cierto ángulo. El hombre izquierdo está lógicamente más bajo que el derecho, pero no es tan tan inclinado hacia abajo, tan vertical como en la bajada. ¿Vale? Los hombros de los jugadores profesionales en el momento de impacto son claramente más verticales que al final de la subida. Y a lo lado de la bajada, por la inclinación a la derecha, la inclinación a la derecha de la columna, los hombros están más verticales. Entonces estoy aquí y la idea, porque tengo la bola aquí, porque estoy intentando apuntar la empuñadura, la punta del palo a la bola. ¿Vale? Si, si hago esto, si mantengo, si mantengo los, el ángulo de los, los hombros que tenía al final de la subida en el momento de impacto, veis que el palo apunta, la empuñadura apunta más allá de la bola. Entonces, lo que estamos intentando conseguir es, subida, ¿vale? Un ángulo. Luego, en el momento de impacto, pues tengo otro ángulo y la punta del palo, como referencia, está apuntando hacia la bola. Muy sencillo, pero os da un poco las sensaciones, lo que estaríamos buscando en el momento de impacto, en cuanto a la inclinación a la derecha de la columna, la altura del lado izquierdo. Muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude, que os guste alguna pista más para poder encajar en el swing. Y de aquí de poco estoy de vuelta con vosotros, con más vídeos y más información. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Adiós.